Bueno, es una obra que la comunidad y el municipio la han estado esperando durante mucho tiempo porque venimos bregando por ella desde años, digamos, pensando que el túnel ya no era adecuado para el tránsito que tiene en este momento, sobre todo el tránsito pesado. Así que bueno, estamos muy contentos, Barisco dijo que era un día histórico cuando el ministro anunció, yo comparto completamente, fue un día histórico, tal vez no pasó, no llamó tanto la atención como fue lo del túnel, pero esto es el anuncio de la segunda comunicación vial que va a tener Paraná con Santa Fe, no es poca cosa. ¿Cómo va a reconfigurar el tránsito de Paraná y la estructura vial de la ciudad? Bueno, hay varios aspectos positivos porque el puente no viene solo, digamos, el puente viene acompañado con obras complementarias que van a eliminar por primera vez el tránsito pesado dentro de la ciudad. Lo mismo pretende Santa Fe, obviamente. Y por otro lado, va a haber obras que van a hacer fluir el tránsito hacia el nuevo puente. Entonces, como el nuevo puente no pasa, pasa hacia el este de la ciudad de Paraná, todo ese tránsito pesado que de alguna manera, por algún lado pasaba, sobre todo si venía por la ruta 11 provincial, pasaba por toda la ciudad, no va a pasar más por la ciudad. Es decir, va a desviar a través de las obras complementarias que se tienen que hacer y que están comprometidas junto con el puente. La verdad que no fue un consenso, fue una decisión. Hay que decirlo claramente, fue una decisión de Vialidad Nacional. Nosotros defendíamos la traza por Bajada Grande por un montón de circunstancias. Esa traza tuvo sus observaciones por parte de Vialidad Nacional. Nosotros no llegamos a contestar esas observaciones. Creíamos que se podía seguir analizando y discutiendo el tema de la traza de Bajada Grande, que nos beneficiaba muchísimo como ciudad. Pero estamos, por otro lado, muy contentos de que se haya llegado a una definición. Es decir, no creemos que, por no coincidir con nuestra opinión, no sea una obra muy trascendente para la ciudad. Así que, por un lado, una pequeña amargura de que nuestra traza no fue seleccionada. Y, por otro lado, la enorme alegría de tener ya definido la traza del puente nuevo a Santa Fe. ¿Cuáles eran los beneficios de contar con un puente en la zona de Bajada Grande? Bueno, la zona sureste, sur oeste de la ciudad es la zona más marginal que tiene. Y nosotros queríamos llevar, a través del puente, queríamos introducir un factor de cambio en esa ciudad, sobre todo accesos. Al sacarse la traza en ese lugar, le pedimos a la nación de que aceptamos de buena gana, digamos, el cambio de traza, siempre y cuando colaboren o financien los accesos que nosotros teníamos previstos a la zona de Bajada Grande. La opción de la ubicación del futuro puente en la zona de Bajada Grande traía aparejado muchos beneficios para esa zona postergada en la ciudad de Paraná. Pues bien, prevaleció la posición de vialidad nacional de ubicarlo hacia el norte de la ciudad donde se manifiesta el mayor crecimiento. Pues bien, Sebastián, ¿qué es lo que se negoció con esta nueva ubicación? Lo que el municipio le está pidiendo a vialidad nacional son las obras complementarias que tenía pensado realizar si el puente se ubicaba en la zona de Bajada Grande. De esta manera, Paraná puede completar su anillo sin cumbalar y tener una circunvalación propia que delimite bien el tránsito de la ciudad y también los límites de la ciudad de Paraná. Además, tenemos que considerar que el anillo de circunvalación nos posibilita llegar de un extremo al otro de la ciudad en menor cantidad de tiempo. Hoy por hoy, atravesar la ciudad es muy complejo. Algo de esto dice el ingeniero Eduardo Barbagelata. Porque el puente no viene solo. El puente viene con las obras complementarias. Nosotros no podemos darle nuestro consentimiento a la ubicación del puente si no hay obras complementarias. No, no podemos. Porque no solo no mejoraría el tránsito, no empeoraría el tránsito. Entonces, ese puente, esa enorme obra que recibimos con mucha alegría viene con obras complementarias. Y ya hay un compromiso del ministro que lo dijo explícitamente de hacer la circunvalación externa de Paraná que une Oro Verde con la ruta 18 en el lugar donde termina el acceso norte. Es decir, que sería una circunvalación externa, llamémosle, que nace en Oro Verde, pasa al sur del aeropuerto y se conecta un poquito al oeste de la Virgen, donde estaremos en la ruta 12 con la 18. La idea es llegar hasta Bajara Grande. Nosotros le decimos a Vigilidad Nacional, ustedes eligieron a su criterio la mejor traza, pero nos dejan a nosotros con un vacío de obras en la parte sur-oeste de la ciudad, que es la razón por la cual queríamos que fuese el puente por ahí. ¿Pueden construirla? Y es lo que estamos negociando en este momento. Es decir, que las obras complementarias, no sea solamente la gran circunvalación externa, sino que también sea una circunvalación que llegue hasta el corazón de Bajara Grande por el sur-oeste de la ciudad. Desde el sur y hacia el oeste de la ciudad. Así que creemos que seremos escuchados, porque es extremadamente razonable el pedido y no es una obra demasiado cara. Y le daría un límite sur-oeste a la ciudad que no tiene en este momento. Es realmente tan clara la solicitud que tenemos muchísima expectativa de que se haya escuchado. Otra de las obras dentro de este paquete que van a cambiar el tránsito de la ciudad de Paraná es el tan anhelado acceso sur de Avenida de las Américas. Ciertamente, desde Avenida Ramírez y desde Avenida de las Américas, desde esa intersección se hará la ampliación tipo autopista hasta la ciudad de Oro Verde, lo cual posibilitará un ingreso mucho más fluido hacia la ciudad de Paraná. Así lo explica el funcionario Eduardo Barbajelata. El gobernador Bordet consiguió afianzar y obtener la financiación para todo el acceso sur, es extraordinario, desde Oro Verde hasta Paraná y otras obras también cerca de Diamante, en la Ruta 11 ya. La obra está, hay un proyecto de vialidad provincial, un hermoso proyecto, doble calzada con algunas calles colectoras. Nosotros queremos conversar con la gente de vialidad provincial con la idea de introducir algunas apreciaciones nuestras que creemos que van a mejorar el proyecto, pero estamos realmente exultantes, digamos, de pensar que existen 300 millones de pesos que se van a invertir en un lugar donde toda la población de Paraná quiere que se haga, digamos, que es la avenida de las Américas, ¿no es cierto? Que es terrorífico la demora que hay en ese ingreso. Todo el mundo comenta que se demora más en llegar desde el kilómetro 5 hasta Paraná que ir de Paraná a Santa Fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!